...también, venga y ábrame ya para mostrarle más, soy su amigo, tú y nueve, ¿eh? ¿De la televisión? Claro, 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 tal vez que estamos los tres. Hola Turi, ¿cómo estás? Turi Nese está indignado, abochornado. Hola muchachos, quería decirlo ahora, saludar, vale, no sé qué hora es allá en la televisión. Esto arrancó desacatado. ¡Desacatado! Cuatro, siete minutos de la tarde para servirte. ¿Cómo está mi Turi? Está molesto, tiene cara de molesto. ¿Cómo andan? Bueno, aquí, ¿qué? Una y siete, una y siete de la tarde, ¿cómo están? Granísimo, mi amor, apenas el día empieza ya, qué maravilla. Un abrazo, Rodri, gracias por estar con nosotros, papito, siempre querido. Siempre un gusto, muchachos, siempre un gusto, siempre para lo que quieran y yo pueda. Turi Nese no sabe, no sabe, mi amor, te digo. Caracas espectacular, espectacular, espectacular. No puedo parar de hablar así hoy. Tienes media hora en esto. ¿Pero por qué? ¿De dónde vienes? ¡Del country! No. Mi amor, de funda, procura, una maravilla, el basarcito vintage. No, mentira, estoy aquí. Lo que pasa es que, tú sabes que la señora Carmen, que trabaja aquí en Unión Radio, que nos hace los dulces de coco, ¿verdad? Claro, las conservitas de coco. Bueno, mi amor, el emprendimiento ha crecido, tiene esta dulce de cereza ahorita. Escucha esta, Turi Nese, no sé si la has escuchado. Yo me estoy entrando hoy que ella vende dulce de coco y quiero probar porque soy fan. Es buenísimo. Fan del todo lo que tenga que ver con coco. Todo. Ok. Sí, todo, todo. Pero nos dijo que amplió la gama de productos a dulce no sé qué, no sé qué, pero me lanzó esta. Dulce de mamón. ¿De mamón? Sí. Dulce de mamón. Además lo dice con la proactividad y la felicidad de un emprendedor que va creciendo, entonces te vende todos los dulces. Dulce de mamón, tengo el dulce, no sé qué. Y es mamón con denominación de origen. O sea, es su mamón. Es su mamón, es su cereza, es su parcela. De su mata. Pero yo necesito el testimonio de esta señora para que nos cuente primero. Carmen, ¿estará por ahí? Sí, lo necesito, por favor, porque primero la siembra de mamón en su casa, no sé dónde, y luego cómo se prepara el dulce de mamón. Es mi gran interrogante. Aquí pasó, aquí se pusieron a hablar de otras cosas. Yo me quedé con la cabeza en el dulce de mamón. Aquí viene la emprendedora máxima de Unión Radio, la señora Carmen. Carmen, no déjate por lo menos a Turinesia y a mí, loco. Unos audífonos para Carmen, por favor. Con la experiencia del dulce de mamón. Carmen, ponte los audífonos. Mira Turinesia lo bello que está, Carmen. Está en Estados Unidos, mi amor, ¿qué te parece? Está en otro horario. Turinesia está a la una de la tarde. Carmen, ¿cómo estás? Hola, Carmen. Buenas tardes. Bienvenida fuera de forma, Carmencita. Te está escuchando todo el país. Está muerta de la risa. No, yo le dije a Carmen que teníamos que hacerle un Instagram a esos dulces, ¿oíste? Una vez, ¿verdad que te lo dijimos? Le hicimos hasta una campaña. Una campaña de marketing. Mira, Turinesia, ¿lo ves ahí en la computadora? ¿Ella me escucha? Sí, te escucha, te escucha. Ok, Carmen, querida, bella. Mira, nosotros somos fans de, tú sabes, de tus conservitas de coco, de tus dulces de coco. Rodrigo ahora se suma, dice que no sabía. Sí. Porque, bueno, quieres ser también uno de tus fans. Pero, a ver, me explotó el cerebro saber que también haces dulces de mamón. Sí. Y con un mamón. Ajá, pero el mamón lo cultivas, lo cosechas en tu casa. Es un mamón propio. ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema? Cuéntame. ¿Cómo lo preparas luego el dulce? ¿Cómo es la cocción, la preparación? No le des todos los secretos, Carmen. Exacto, siempre deja un ingrediente secreto por fuera. Pero, explíquelo base. Este, uno pone a ser en el almíbar del azúcar, ya tienes tu fruta pelada, que es el mamón. Después que ese dulce esté en almíbar, tú colocas el mamón, lo dejas 10 o 20 minutos, lo apagas, y ese es el dulce de mamón. Ok, pero tengo una gran duda. ¿Y cómo es el dulce? ¿Y la pepa? Pero es una pregunta válida. No, pero no le van a meter la pepa a la torta, vale, se la sacan. No, pero tú hablaste de pelar el mamón y ponerlo en el almíbar. En el almíbar. ¿Cómo se pela un mamón? Se abre. No, te abro. Y después está la carnita con el huesito, con la pepa. Claro, eso queda ahí en el almíbar. Ah, entonces sí queda la pepa. Ah, con pepa y todo. Claro. Como un dulce de caco. Exactamente. Ah, ok, entonces lo que vende es el dulce, como el almíbar del mamón. ¿No? No. O sea, eso queda, tú sabes que eso se cocina y la carnosidad del mamón queda entre, igualmente que la cerguela. O sea, ya se va soltando en la cocción de la pepa. La pepa se separa. No, eso queda ahí. Eso ahí como... Es como un souvenir para... ¿Miri dulce de mamón macho no hace? No, porque no, mamón macho no da. Nada mamón. Debo haberte entendido, queda el mamón descubierto con su carnosidad, pero en esa cocción de 20 minutos en almíbar, entonces queda el mamón como durito, tú te metes el mamón con su pepa y todo, y bueno, lo vas como que mordiendo, tal. Tal cual un dulce de caco. Exacto. Y la pepa del mamón, Carmen, ¿tiene alguna nuez adentro? Sí. Mira tú, ves, descubriendo el mamón. Como el icaco. Como el icaco. Wow, qué misterio. Carmen, y que estoy inventando, pero vamos a darle con todo. Mira. Ya sabe, ya lo sabe. Carmen, te pregunto, y cuando estás en la cocción, cuando está ese mamón ahí hirviendo en el almíbar, ¿qué escuchas de música? Sufre, mamón. No vale, una salsita. Mira, no había pensado en eso, no, porque en ese momento uno está en la preparación de los dulces, pues, porque no solamente es un solo dulce que uno prepara, son varios dulces que uno prepara. Entonces pone fruta, ¿quién quiere comprarme fruta? Oye, Carmen, me encantó. Carmen, hay que hacerte el Instagram, vale. Mire, ¿ustedes nunca han tomado la merengada de okumo chino? No, necesito. Okumo chino. Yo tengo un tono de navidad, no he probado cosas. Yo me quedé en el tamarindo chino, yo no sabía que había okumo chino. Yo llegué hasta tomate de árbol. Sí, yo conozco la brocha. Ya, es que ha hecho listo. Listo, listo. Tranquilo, Turi. Hermano, nos pasa a todos. Esa la compraste cuando fuiste a Beijing. Mira, se quebró el mismo. Ni por. Tranquilo, hermano, todo lo que beneficia a la salud. Eso es bueno para la salud. Se recompuso. Para refrescarse. Claro. Mira. ¿Tú crees que ese peinado, ese copete así para arriba qué? Mira, Carmen, tengo una pregunta. A ver, tú que tienes plantas, o sea, tienes mata de mamón. ¿Por qué hay un mamón macho? No, ¿verdad? Sí. Sí hay, pero no florea. Es el árbol. Y no carga. O sea, no existe la semilla de mamón macho. El mamón macho no da fruto. Así le dicen a Turinés. Igualmente. Como no ha parido, entonces le dicen mamón macho. Igualmente que la lechosa. Hay una mata de lechosa que nace, te florea, pero esa no carga. ¿Y es el macho? Es el macho. O sea, el lechoso no. La lechosa sí. La lechosa sí es el lechoso. Exacto. Wow. O sea, no sé si sea el nombre técnico de la lechosa macho. Wow. Yo estoy llenándome de Carmen. Yo sí estoy aprendiendo hoy. Frutería y algo más. Mira, Carmen, ¿y qué tienes plantado en ese huerto? Mira, en la parcela hay, aparte de la mata de aguacate, hay mango. Mamón. Mamón. Lechosa. Mamón. Tambur. Plátano. Adóptame, ¿vale? No vale, pero aquí tenemos para hacer una tizana. Te demanda, Marcia. ¿Ustedes conocen al guampán? ¿Guampán? No. ¿Qué es eso? Eso suena como que ayuda a hacer un guampán. ¿Cómo es el guampán? ¿Cómo es el guampán? Quiero saber. Esa es una mata que echa una fruta así como si fuera la guanábana. Uf, es la corteza por fuera. Y echas unas semillitas que tú las pones a zancochar. Es como una batatita por dentro. Después tú las pelas y te las comes. ¿Y rica? Sí. ¿Cómo a qué sabe? O sea, es cítrica, es dulce. No, es saladito porque es así como que si tú pusieras a zancochar la papa con concha, por decirte algo. Es como un tubérculo. O sea, fruta, pero que sabe a batata, a papa. Bueno, lo que le puedo decir es que están invitados a la parcela cuando quieran ir. ¡Chacho, se armó un limpio, pues! ¡Sancochito en la parcela! Conocer, aparte de lo que hay, se puede cultivar. Alquílame dos hectáreas ahí, pa. Así ya loca. Dos hectáreas. No sabemos. Carmen, ¿tú tienes un manager? No. Ok, cuando lleguemos a Venezuela hablamos. Tiene un sugar. Cerramos el contrato. Carmen, que tiene un sugar, ¿viste? Tiene demasiado potencial, Carmen, en ese huerto. Mira, ¿y ese huerto es aquí en Caracas? Fuera de Caracas. Fuera de Caracas. Vi a San Casimiro. Ustedes nunca conocieron la finca La Betania. Claro, La Virgen de Betania. Bueno, este, 20 metros, 30 metros. Te voy a decir algo. Yo fui a Betania, tenía como 15 años, y se me escarcharon las manos. ¿De verdad? Te lo juro. Y la señora, y la señora. Pero será de pecado. Yo decía, yo mismo decía, yo no estoy libre de pecado. Las manos, precisamente. ¿Y te echaron a vos, bendita? Me echaron todo, y la señora me besaba las manos, y yo, señora, no beses. ¿De verdad? Sí. ¿Esto es un cuento de él? Se me escarcharon las manos en Betania. Y con todo y eso, Vizquel te rechazó. Ahí está, Vizquel. Bueno, para que veas. Oye, Carmen, muchas gracias. Hay que hacerle el Instagram a Carmen, ¿vale? Es que esos dulces van a ser un éxito. Cuando llega a Venezuela, nos ponemos a hacer billetes, mamá. Mira que Turinés se tiene billetes para invertir hoy. Sí, míralo allá en Estados Unidos. Que te sirva de socio inversor. Está bien, no se preocupe. Mira cómo estás, dándose la buena vida. Mira la mansión en la que está, Carmencita. Y uno aquí, con paraguas, mojándose los pies. Gracias, Carmencita. Bueno, arroba Carmen Tizana. No, ¿cómo le ponemos al Instagram? Arroba el huerto de Carmen. El huerto de Carmen me mata, me encanta. Agarren esa cuenta de una vez, porque la gente es muy mala, te lo juro. Lo dulce de Carmen, ¿te parece que es muy común? Es que, no sé, es que hay fruta y cosas. El huerto, el huerto me gusta. El huerto de Carmen. Mira, una cosa. ¿Sabes qué? En mi casa hay como alrededor de 50 matas de café y cacao. Ah, no, vale. O sea, Carmen es una mina de oro aquí. Y hay también caña. De azúcar. El pastel de jugo de caña, claro. De azúcar. Sí, sí, sí. Mira, pero ahí pasé de todo. Pero podemos armar. Hacienda de Carmen me vamos a poner y que el huerto de Carmen nosotros. Mira, una fruta. Pasé un juego más y ya podemos montar. Espera. Claro, le lanzamos el saca el pecho, Carmen. Saca el pecho, Fez, en el huerto de Carmen. Raguayana, YouTube, Colplay, Ciruelas, será en el escenario. Y Olga, y Olga Mamón. No vale, no pueden faltar tomates fritos. Claro, tomates fritos. Los tomates de árbol frito. Me mató, Turinese. Gracias, Carmencita. Ahora sí te dejamos, bueno, seguir con tu vida. Pero estamos hablando, Pila. Estamos hablando. Mira, esto es un negocio redondo, Turinese. Hay que invertir. Necesito el mamón. Yo creo que 25 cada uno y estamos asociados. Hay demasiado potencial. Y ustedes escucharon todo lo que tiene Carmen en el huerto. Cerezas. Hace dulce de cereza. O sea, yo me siento en Japón. Esto es una locura. Y de bam, 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 bumba. ¿Cómo se llama? Los que nos íbamos a probar. Guampán. Guampán. Yo te digo una cosa, yo no sabía que aquí se sembraba cereza. Yo tampoco. Pero será la cereza como la conocemos, esa cereza. Será como una ciruela. Un cherry. No sé. Como el marasquino. Ay, Turinese, tráeme una cerecita. Dale, pero de aquí a que las lleve ya, no. No, papi, eso tiene full conservante. Cuando te vengas, me traes una bolsita de cereza. Esa la traje en el bulto. Pero, ok, ok, está bien, churrita. Te voy a consentir. Te lo prometo, te lo prometo. A mí me encanta una cereza. Entonces, déjame. Ya, anotando. Aquí venden, aquí venden, obviamente importadas, pero, bueno, hay que reunir como cuatro quincenas para comprarse una cajita. ¿Cuánto vale una cereza? Un Corsa. Eso es lo que cuesta una cajita. Mire, por cierto, muchachos, ha cambiado hoy el clima aquí en San José. Estamos aquí en San José y California, sí. Porque, a ver, ayer hizo Pacheco y tuvimos la oportunidad de ir a San Francisco. Te vi en el Pierre. Oye, vale, estuvo bellísimo. Aparte del reencuentro con amigos queridísimos como Carlos Mauricio, Tomapapá Ramírez, Max Cordaro, con quien trabajé muchos años en Mariano Televisión y teníamos nueve años que no nos veíamos. Oye, qué bonito. Si te fuimos en cuenta, en 2015 se fue del país Max, se fue primero a Italia y luego llegó a Estados Unidos hace unos cinco o seis años. Y de repente caemos en cuenta, Max, ¿desde cuándo nos... No, tal, ya va. ¿Tú te fuiste cuándo? En 2015. Nueve años habían pasado. Wow. Y fuimos hasta San Francisco con ellos luego de haber ido al estadio, que por cierto, una locura el estadio. Ahorita nos vas a contar todo. Mira, pero importante, ¿cuánto duró ese abrazo con Max? Porque un abrazo de amigo así es como, aquí sí tengo permiso de abrazarme con este pan a 20 segundos así. Bueno, tenía tiempo que me ha dado un abrazo tan fraternal y con tanto tiempo porque caímos en cuenta el tiempo que teníamos sin vernos y la verdad que fue súper bonito. Pero tengo cosas que contarles, cosas que contarles del estadio, de ese jugar mañana, cosas que contarles de San Francisco y... Pero bueno, nada, todavía es que tenemos programa. Sí, vale. Ahorita nos cuentas porque tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya venimos con Max, de fuera de forma. Tu lugar para, bueno, para expander ese emprendimiento que tienes. Tu frutería de la vida. Eso. Ya venimos con más de fuera de forma, Calamega. Muchachos, su mejor experiencia con la selección. Uf, 3-3 contra Paraguay. No, chico, mi gol contra Chile y Pac. Tú también puedes vivir una experiencia vinotinto con Diablitos Underwood. Compra tus Diablitos, registra la factura y viaja a las eliminatorias en Venezuela. Además, consigue las etiquetas premiadas. Promoción autorizada por la Zunde. Hablar de la mega es hablar de música.